Que te quise mucho Mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y no por confiado me fui a caer Felicidades ¡Eche de mi herreros del norte! ¡Qué bárbaro! Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y no por confiado me fui a caer No por confiado me fui a caer Aunque me fui tan ciego para no entender No por confiado me fui tan ciego para no entender